Entró en corriente legislativa el proyecto para cerrarle las puertas a los transgénicos en Costa Rica. Ahora empezamos a trabajar en las comunidades. Necesitamos muchas cartas de apoyo llamando a los diputados, diciendo que la asociación de aquí o el Frente Cultural de allá apoya esta iniciativa. Llegó el momento de no quedarnos callados, llegó el momento de defender lo que tenemos aquí, que es las semillas, que son precisamente nuestro alimento, nuestro patrimonio campesino, indígena, herencia sagrada. Muy bien gente, estamos hoy lanzando el proyecto de ley para la moratoria nacional a los cultivos transgénicos. Un paso más en la construcción de un país agroecológico. Con esta propuesta hoy ya está en corriente legislativa el proyecto de ley que prohibiría la liberación de organismos transgénicos al ambiente en Costa Rica. Ya sean cultivos, mosquitos o lo que sea transgénico que venga saliendo de los laboratorios, no los queremos en Costa Rica y queremos proteger las semillas que tienen 12.000 años de existir, que sí son buenas para nuestra salud, que no están patentadas. Bueno, es una muestra de lo que hemos hecho durante estos últimos 8 años que iniciamos este movimiento contra los transgénicos en la municipalidad de Paraíso de Cartago. Desde ahí hemos venido acumulando fuerza, municipalidades. Hoy es una muestra de esto con la presentación de este proyecto que va a significar no solamente la prohibición a los transgénicos, sino a declarar a Costa Rica como un país agroecológico. Y además, lo que es muy importante es respetar los derechos de los agricultores frente a las compañías que son voraces y que tienen intereses, sobre todo en patentes. Buenos días, soy Laili y vengo de Talamanca, de la finca Loroco. Hoy es un día muy importante para todos porque estamos apoyando la ley. Necesitamos unir fuerzas y apoyarnos porque nuestras semillas son nuestra identidad, nuestro patrimonio. Entonces hoy es una lucha donde todos nos unimos a defenderla y apoyar, a sentir ese calor, esa bonita energía que se siente. En este momento la oposición a este proyecto ya arrancó y por eso la organización, el cómo empatemos los esfuerzos en todas las comunidades y con los que estamos aquí en la Asamblea Legislativa para sacar esto adelante es fundamental. Y ahora toca presionar, ¿verdad? Hay que mandar cartas, hay que venir a hacerse presente a las barras de la Asamblea Legislativa, estar atentos. Eso es importantísimo, que cuando el proyecto se empiece a ver en comisión, vengan ustedes a seguir las discusiones en las barras del público. Vean, cambia totalmente la dinámica. Si las barras están llenas de gente, a que si están vacías. Si están vacías no les van a dar pelota. Y en este momento es más importante que nunca porque estamos en campaña electoral y tienen los partidos políticos que saber que hay una presión clara y una demanda clara en función de que este proyecto pase. Así que es buen momento para presionar, presionen también a todos los candidatos, a diputados, a todos los candidatos a la presidencia, a las vicepresidencias, a todo el mundo. Estamos muy felices por la presentación de este proyecto de ley, que es un pequeño paso. Ahora viene la lucha más dura, que es trabajar para que se apruebe. Sabemos que hay toda una maquinaria de la mentira, de la compra de conciencias, que se va a mover para que no se apruebe. Y la lucha está empezando. Hay que darle mucho seguimiento a lo que va a pasar en la sala cuarta con el recurso que tenemos por los permisos que ilegalmente le dieron a Monsanto. Esta batalla va a seguir. Las transnacionales de la muerte no se van a quedar de brazos cruzados. Van a moverse para tratar de frenar este proyecto de ley y esta lucha. Así que hoy se hace oficial, se da banderazo de salida para construir este país libre de transgénicos, tal cual ya es Perú y Ecuador. Y ese modelo de la revolución verde y de los transgénicos y de las corporaciones que patentan las semillas, que patentan la vida, ha incrementado el sufrimiento de miles de seres humanos, de millones, miles de millones de seres humanos a lo largo del mundo. Y no ha logrado resolver el problema del hambre. Y más bien está destruyendo la biodiversidad y los recursos naturales. Así que aquí, en los bancos de semillas, en la producción agroecológica, en el comercio justo, en la agricultura orgánica, aquí está el futuro. Desde Talamanca, para la vida, libres, semillas libres, libres de transgénicos, comentamos agroecología, el futuro, para las comunidades de todos los pueblos. Hacemos un llamado a la gente a que se movilice. Las transnacionales, dueñas de los transgénicos, que son seis, de las cuales una, Monsanto, maneja la mayor parte del negocio. Quieren que ustedes se queden en casa calladitos y no opine y no informe. Pero ¿sabe qué? Estamos ahora en las comunidades, estamos haciendo altares de semillas, haciendo cineforos. Así que, a repartir información, a construir el país que nos merecemos, que es ecológico, donde los agricultores son dueños de sus semillas y no pueden ser demandados por transnacionales. Pero si usted no nos ayuda, va a costar más. Así que, movilicémonos, la información sobra. Búsquenos en Bloque Verde, en Indignados, en todas las redes que construyen un país socialmente justo, ambientalmente sano. No a los transgénicos en Costa Rica, sí a la agroecología. Pura vía sin transgénicos.